Pagar tu recibo de luz en CFAuto es muy fácil, solo sigue estos tres sencillos pasos. Muestra al lector el código de barras de tu recibo, enseguida aparecerá el monto a pagar. Inserta tus billetes y monedas por las granuras correspondientes de uno por uno. Solo falta recoger tu cambio y el comprobante impreso y listo. CFAuto es tu nuevo servicio y está ubicada en la calzada Zamora Jacona a un costado de la coca. CFAuto es tu nuevo servicio y está ubicada en la calzada Zamora Jacona.